Bienvenidos a este video en el que exploraremos 20 curiosidades que quizás no conozcan sobre Bolivia, un país ubicado en el corazón de Sudamérica, famoso por su belleza natural, su cultura vibrante y su historia fascinante. Desde la ciudad más alta del mundo hasta el lago más grande de América del Sur, pasando por las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas y los festivales más coloridos del continente, descubriremos algunas de las maravillas que hacen de Bolivia un destino único y sorprendente. ¿Listos para sumergirse en un mundo de curiosidades y descubrimientos? ¡Vamos allá! Bolivia es un país ubicado en el centro de América del Sur, sin salida al mar, que limita al norte y al este con Brasil, al sur y sureste con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. La geografía boliviana está marcada por la cordillera de los Andes, que cruza el país de norte a sur, y por la presencia de la selva amazónica en la región norte y este. La región del Chaco, una vasta planicie seca y árida, se encuentra en la frontera sur con Paraguay y Argentina. El lago Titicaca, el más alto y grande de América del Sur, se encuentra en la región oeste de Bolivia, al igual que el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. La diversidad geográfica y natural de Bolivia la convierte en un destino turístico único y fascinante. Curiosidad número 1, Bolivia es el hogar del lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, que se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Curiosidad número 2, la ciudad de La Paz es la capital administrativa de Bolivia, y también es la capital más alta del mundo, a 3.640 metros sobre el nivel del mar. La Paz es un importante centro político y económico de Bolivia, albergando las principales instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones internacionales. La Paz es sin duda una ciudad fascinante y única en el mundo. Curiosidad número 3, el Salar de Uyuni, ubicado en Bolivia, es el salar más grande del mundo, con más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión. Curiosidad número 4, Bolivia es el hogar de la especie de mono más pequeña del mundo, el tití pigmeo. Curiosidad número 5, el Carnaval de Oruro, que se celebra en Bolivia, es uno de los festivales más grandes y coloridos de Sudamérica y ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El Carnaval de Oruro tiene sus raíces en las tradiciones indígenas andinas, y ha sido influenciado por la cultura española, y otros grupos étnicos que han habitado la región. Fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Curiosidad número 6, el idioma oficial de Bolivia es el español, pero también se hablan otros idiomas como el Quechua, Aymara y Guaraní. Curiosidad número 7, la ciudad de Potosí fue una vez una de las ciudades más grandes y ricas del mundo debido a sus minas de plata, que producían hasta el 60% de la plata mundial en el siglo XVII. Curiosidad número 8, Bolivia es el hogar de la Laguna Colorada, que se encuentra en el Parque Nacional Eduardo Avaroa, y es famosa por sus aguas rosadas debido a la presencia de algas. Curiosidad número 9, el árbol de la quina, que se encuentra en Bolivia, es la fuente original de la quinina, un medicamento utilizado para tratar la malaria. Es un árbol originario de los Andes de América del Sur, incluyendo Bolivia, Perú y Ecuador. Fue descubierto por los pueblos indígenas para tratar la malaria. Curiosidad número 10, Gabriel René Moreno, Nacido en Santa Cruz de la Sierra en 1836, es considerado uno de los intelectuales más importantes de la historia de Bolivia. Fue escritor, historiador, geógrafo, lingüista y filólogo, entre otras disciplinas. Además, Moreno fue uno de los fundadores de la Academia Boliviana de la Lengua, y es recordado por su contribución al desarrollo de la literatura y la cultura bolivianas. Curiosidad número 11, el lago Popó, ubicado en Bolivia, era el segundo lago más grande del país hasta que se evaporó casi por completo en 2015 debido al cambio climático y la actividad humana. Curiosidad número 12, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande de Bolivia, y es conocida por su clima cálido y su gastronomía deliciosa. Curiosidad número 13, Bolivia es el hogar de la flor de la Cantuta, que es la flor nacional del país, y se utiliza en ceremonias y celebraciones importantes. Curiosidad número 14, la ciudad de Cochabamba es conocida como la ciudad jardín debido a su gran cantidad de parques y jardines públicos. Curiosidad número 15, el Cerro Rico de Potosí es una montaña que se encuentra en Bolivia, y ha sido explotada por sus minas de plata desde la época colonial. El Cerro Rico de Potosí es un importante sitio turístico. La montaña y las minas han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en reconocimiento a su importancia histórica y cultural. Curiosidad número 16, la música andina es muy popular en Bolivia y se tocan instrumentos como la quena, el charango y el bombo. Curiosidad número 17, el Caracol Gigante de Tierra, también conocido como Suri, es una delicia culinaria en algunas regiones de Bolivia. Curiosidad número 18, el Parque Nacional Madidi, ubicado en el norte de Bolivia, es uno de los parques nacionales más biodiversos del mundo, con más de mil especies de aves y 44 especies de primates. Curiosidad número 19, Bolivia es el hogar de la Danza de la Morenada, que se originó en la región de Oruro, y es una de las danzas más populares durante el Carnaval de Oruro. Curiosidad número 20, el municipio de Chulumani, ubicado en la región de los Yungas, es uno de los principales productores de coca en Bolivia, y la hoja de coca es una parte importante de la cultura y tradición andina. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de las 20 curiosidades que quizás no conocían sobre Bolivia, la historia, la cultura y la naturaleza de un país fascinante y diverso, lleno de sorpresas y contrastes. Bolivia nos enseña que la belleza y la riqueza de un país no se miden sólo en términos económicos o políticos, sino en su capacidad para inspirar y asombrarnos con sus paisajes, sus tradiciones y su gente. Esperamos que esta pequeña muestra haya despertado su curiosidad, y les haya dado ganas de conocer más acerca de este país maravilloso. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.